Epla en Cepeda le bajó los jugos al presidente Pedro. Las reformas tributarias no se pueden incluir en un decreto. El congresista señaló que solo se puede aprobar por ley lo que ya está financiado, más no otras fuentes de recursos. En el Congreso de la República se revisó el debate para definir si se aprobaba o no el presupuesto general de la nación PNG 2025 por 523 millones que plantea el presidente de Colombia Gustavo Pedro y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. La sesión se dio por terminada debido a que no había común necesario para discutir el articulado, por lo que se hundió esta propuesta. Según el titular de cartera, el proyecto de ley será sancionado vía decreto por el jefe de estado, que en su facultad puede determinar el monto que él considere necesario. Tras la declaración de Bonilla, el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, dijo que las normas son claras y se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos. Le hace los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no pueden incluir en un decreto. Al mismo tiempo dijo que no podrán ser incluidas las normas especiales, explicando que desde el Congreso plantearon la discusión de la nueva reforma tributaria que quiere implementar el Gobierno Nacional. Sin embargo, no se hizo ante la negativa de la administración Petro que rechaza la propuesta. En ese sentido, Cepeda insistió en que sólo se podrán decretar un presupuesto por valor de 512 billones de pesos, pues rigen los recursos completos, con lo que los recursos destinados para la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral no tendrán recorte alguno. Del mismo modo, dijo que fue una victoria que los presupuestos del CNE y de la Registraduría quedan intactos. A su juicio, fortalece la democracia el país, contar con dos organismos que sean capaces de responder ante las posibilidades y retos electorales que se vienen en el 2026. A propósito, el presidente del Senado advirtió al Gobierno que para obtener el patate del PNG que tienen planeado, deberán radicar un proyecto de ley en el Congreso en la República. Igualmente, destacó que no sabe si el Congreso hay ambiente para discutir una reforma tributaria. Reacciones al hendimiento del Presupuesto General de la Nación 2025 El Senador de la República por el Partido Centro Democrático, Miguel Uribe, celebró reunimiento en el proyecto de ley, además de asegurar que representa una buena noticia para el país. Logramos salvar los recursos para la Registraduría, para garantizar elecciones en el 2026, y le devolvimos la plata al Consejo Nacional Electoral por empresaria que, por estar investigando las cuentas de Petro en la financiación ilegal, Petro le quería quitar 577 mil millones de pesos. Esta es una buena noticia para la democracia y evitamos el golpe que Gustavo Petro y sus socios le querían dar a la democracia en Colombia, sostuvo. Para Uribe, esta decisión logró evitar la desfinanciación del presupuesto, además de librar un aumento de los impuestos para conseguir los créditos necesarios. La forma de conseguir la plata es echando tijeras al de Roche, es acabando la corrupción, no metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos. No más impuestos en un momento donde este gobierno además está destruyendo la economía, resalta. Por su parte, Angélica Lozano, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, lamentó que no se pudiera aprobar por medio de concertaciones entre la rama legislativa y la ejecutiva. Para ella, la postura del gobierno generó tensiones innecesarias que desembocaron en el hundimiento del proyecto del PNG de 2025. Así las cosas necesitamos que el gobierno se centre en gobernar. De pronto estar metido en tantos conflictos viendo fantasmas en todo lado. Hace que abandone lo que uno de verdad le toca hacer, que es gobernar. Concluyo.